¿Qué es la relación de la prefectura con la legislatura de Río Negro? Pero bueno, ahora estamos celebrando con alegría la noticia de la que hemos sido notificados puesto que la prefectura argentina que hace relativamente muy poco creó 3 regionales en todo el país, ha decidido que la cabecera de una de estas regionales sea la ciudad capital de la provincia de Río Negro y que su sede sea justamente este edificio que se construyó sobre los terrenos que oportunamente la legislatura le donó a la prefectura. Así que esto por supuesto para nosotros es muy importante porque tendremos aquí entonces una de las 3 regionales de prefectura que tendrá jurisdicción desde Mar del Plata hasta el extremo sur del país. Esto en consecuencia es una gran noticia que le agradezco al prefecto que me la haya traído recién en nombre del prefecto general que tiene bajo su esfera la conducción de la prefectura naval argentina. El hecho de que se haya elegido Viedma como punto de enclave de esta región, ¿a qué obedece? Miren, nosotros justamente estábamos hablando recién con el prefecto, son decisiones que evidentemente ha tomado la prefectura en función de necesidades operacionales que técnicamente es la prefectura que tienen que explicarlo. Me parece a mí que el hecho de que Viedma esté en un lugar equidistante de todos los puntos más extremos de la amplia región que comprenderá esta región con cabecera aquí en Viedma, tiene que ver con eso. Y por la infraestructura seguramente que este lugar tiene y por tener este lugar el destacamento de prefectura más antiguo de la Argentina. El destacamento que tiene prefectura en el Río Negro, nació junto con nuestra patria, cumple los años, el mismo día que celebramos el 25 de mayo, tiene 206 años y eso creo que también debe tener un valor importantísimo para esta institución que tiene los mismos años que nuestro país. Gracias.